¡Guau! Oye, entonces fuiste una niña súper feliz. Fíjate lo importante que es que haya niños felices, eso te da todo el mal de preferencia para desarrollarte, para florecer. Qué bueno que tuviste un entorno familiar tan cerrado, tan bueno. Ahora, ¿qué no era negociable en tu infancia? O sea, ¿en tu casa qué deberes tenías que hacer? ¿Qué te permitían hacer y qué no te permitían hacer en un día normal? Bueno, depende. Habían horas. Antes se estilaba, no sé si aquí en México también, pero por ejemplo, yo vivía en edificio y a cierta hora tú podías bajar a jugar. O sea, salir a un parque, lo que sea, y bajabas a jugar con los niños en el edificio. Todo el mundo bajaba a esa hora. Depende. Si yo tenía labores, no había manera de que me dejaran ir. A veces si mi hermano no iba, yo no podía ir. Eso también tengo que decirlo. Me pasaba incluso ya de mayor con las fiestas porque yo estudié con mi hermano. Hubo, yo, mi hermano me llevo un año, pero yo hubo un año de colegio que no hice. O sea, yo empecé el kinder y eso, y me hicieron una prueba y me pasaron a un nivel más alto. Y en ese nivel más alto estaba mi hermano. Entonces yo me termino estudiando con mi hermano hasta que, o sea, de hecho me graduó con mi hermano. En el mismo acto, uno seguido del otro, tal cual. Y era como de, pero ¿por qué tengo que ir? ¿Por qué tiene que ir él a la fiesta? O sea, si él no va, yo no voy. Entonces te podrías imaginar que toda la semana persiguió a mi hermano para convencerlo de por qué él quería ir a esa fiesta a la que yo quería ir. Para que a mí me dejaran un poquito. Pero bueno, obviamente sí teníamos, no fue una casa restrictiva, pero sí había muchas normas. Te digo que yo tenía que hacer mi tarea sola y tenía, yo soy una persona que lo primero que hago cuando me paro es tener la cama, por ejemplo. Una cosa que desde la casa, y nosotros teníamos una señora que nos ayudaba y era, no, eso es tu responsabilidad. Usted se para y tiende la cama. Y yo lo primero que hago es más, cuando estoy en un hotel, medio la acomodo porque necesito hacerlo, no puedo irme y dejar todo el reguero. Y, por ejemplo, teníamos que levantar los platos de la mesa, o sea, nos correspondían ciertas cosas de la casa. Porque bueno, obviamente teníamos que ayudar siempre. Entonces, yo no cocino cero porque mi mamá tampoco cocina, pero los domingos mi mamá lo hacía. Entonces era como, bueno, venga, aprenda a hacer esto, aprenda a ayudar en la casa, ¿no? Mi papá también cocina, mi hermano cocina. Fíjate que es una casa en donde no hay roles, lo que te comentaba. Todo el mundo hace todo. Y, pero bueno, eso era, yo me acuerdo una vez que yo, mi papá llegó y había hecho, medio había hecho la tarea, y a las 10 de la noche me mandó a rehacer todo, y a las 12 de la noche yo me paraba a las 5 de la mañana para ir a la escuela, y yo no había terminado. Yo lloraba. Y yo le conté eso a mi papá, mi papá ni se acordaba. Yo le decía, pero yo tengo ese trauma de las esdrúgulas agudas y graves por tu culpa. Y mi papá me decía, bueno, pero aprendiste a acentuar o no aprendiste a acentuar. Entonces, creo que me dieron libertades, pero fueron muy estrictos conmigo en cuanto a la escuela y a las cosas de la casa. Oye, Maracaibo, dices que vivías en un edificio. ¿Cómo era cuando bajabas de ese edificio? O sea, la calle que tenías luego, luego ahí, ¿cómo era? Y veo que vienes de una familia muy, digamos, avanzada para el promedio de los países en Latinoamérica intelectualmente. Una familia politizada y una familia religiosa. ¿Cuáles eran las corrientes de tu entorno? Bueno, religiosos, sí. Yo hice hasta la confirmación. Yo, hasta que tuve 15 años, íbamos todos los domingos a la iglesia. Yo estudié, además, no completo, pero sí parte de lo que es la preparatoria para nosotros en un colegio católico, donde había que confesarse y todo, imagínate tú. Yo hoy no voy a la iglesia, tengo que confesarlo. Soy súper creyente en Dios, veo en el tatuaje que tengo, rezo, tengo comunicación directa, pero bueno, no me gusta ir a la iglesia porque, te digo, todos, yo odio parar un temprano. Una cosa que no me gusta. Y nosotros íbamos a la misa de las 10 de la mañana, entonces había que pararse a las 8 de la mañana, arreglarse, no sé qué, para llegar a la misa. Yo era, ¿pero por qué tenemos que pararnos el domingo tan temprano, Señor? Mi mamá decía, eso es el sacrificio de una vez por semana, que vayas y reces. Y yo, pero yo puedo rezar en la casa. Pero bueno, tenía eso como muy, de ir hasta acampamentos religiosos, a veces en vacaciones. Te digo que me confirmé, tengo una tía que es profesora de catequesis, o sea, realmente es una familia que es muy religiosa. Y mi mamá, ¿tú le dices algo? Lo primero que haces es encomendarte a la Virgen, decirte que te va a rezar, o sea, realmente mi mamá es muy así. Mi mamá es de las que vienen acá a México, se trae su librito de rosario, su rosario, se pone a rezar todos los días, o sea. Pero yo, bueno, yo medio me perdí en el camino en ese sentido, te digo que no soy tan afín a la iglesia, más sí a la adioja y a la espiritualidad. Porque creo que es un arma poderosa esa especie que tenemos. En cuanto a la política, fíjate que en Venezuela nunca se estiló que hubiesen tendencias políticas. Yo me acuerdo que dentro de la misma casa podría haber un familiar que fuera a un partido político, el otro al otro, y no pasaba nada. Obviamente después de Chávez todo cambió, y sí nos metimos todos mucho en la política. Mi mamá, además, es de las personas que salen de la industria petrolera por el paro petrolero, por hacer oposición al gobierno. Entonces te podrás imaginar que son temas delicados, no solamente en mi casa, en Venezuela, son temas delicados entre familias. Todavía son temas delicados. Pero bueno, también yo creo que nos enteramos tarde de que había que tener cierta responsabilidad política. Sí, a veces pasa que los ciudadanos nos volvemos activos y la sociedad se vuelve más consciente cuando aquello se está cayendo y tenía un proceso de degradación evidente, pero a veces hemos sido muy cómodos. Y bueno, pues esto que lo lea cada quien en donde esté viendo esto. Pero, claro, ¿cómo era entonces? Te decía, ¿cómo bajabas de ese edificio y cómo era la calle? ¿A dónde ibas? Esa niña de ocho años, ¿hasta dónde podía ir? ¿Había una tiendita? ¿Había un... Sí. Estaban las típicas tienditas donde ibas a comprar estas chucherías, las golosinas, el heladito, la cosa. Y, por ejemplo, nosotros, a veces mis papás como que nos ponían, por ejemplo, al lado de los platos. No sé, ayuda tu hermano a arreglar la casa, entonces nos daban, no sé, diez pesos, cinco pesos. En Bolívares, obviamente. Entonces, uno iba a la tiendita a comprarse sus cositas. Fíjate, la responsabilidad. Claro, nosotros, por ejemplo, cuando yo iba a casa de mi abuela, que vivía en una zona muy popular en Venezuela, mi abuela, me acuerdo que son de esas zonas populares donde sacas la silla afuera y te sientas en la noche a hablar afuera de la casa, te pasas, te saluda y se conocen de toda la vida. Ese tipo de zona. Y yo me acuerdo que mi abuela nos dejaba ir a casa de otra tía, que además vendía unos heladitos y vendía unas galletas, pero obviamente nosotros no nos regalaba. Y mi abuela se paraba, imagínate, nosotros con cinco o seis años, o sea, imagínate lo sano que era. Se paraba en la puerta y nos dejaba ir solos, cuatro, cinco, cuatro, pero era media cuadra, o sea, era para unos niños tan pequeños. Y mi tía se ponía del otro lado en la esquina a vernos hasta que llegábamos, nos recibía y así, ¿no? Y después nos acompañaba. Pero esa era la casa, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela en carnavales se estila lanzar bombas con agua, que eso era terrible, yo lo sufría mucho porque yo soy súper cobarde. Y era, no podías entrar al edificio, o sea, tenías que estar así, con la mochila cubriéndote porque los niños se empezaban a lanzar bombas de agua, o sea, que además yo no entiendo dónde salió esa tradición tan rara en Venezuela de lanzarse, o por qué se relacionaba con el carnaval, que era un misterio. Pero bueno, igual era muy divertido. Pero además bajábamos y había como un parquecito dentro del edificio como de una cancha como de tierra, realmente, porque no había césped. Entonces ahí nos poníamos a jugar, que si béisbol, qué sé yo, cualquier cosa, el escondite o lo que sea nos ocurriera, fútbol. En Venezuela sabes que el béisbol es como más importante o más popular, o por lo menos en ese momento, a lo mejor ya no. Pero en ese entonces, yo me acuerdo que yo siempre me ponía a jugar con mi hermano, a veces sí no me dejaban jugar, y me ponían que yo buscaba las pelotas, no sé, algo yo hacía, yo era súper necia. Yo ahorita le digo a mi hermano, qué necia, tú querías ir solo con tus amigos, yo siempre con la hermana ahí metida. Y yo era de las que te digo que si mi hermano se iba a pelear, yo me metía, claro, me vas a dar a mí. Yo era muy metiche, pero bueno, me sirvió para, me relacionó bien con todo el mundo, creo yo, y no tengo miedo de estar en ciertos círculos, y a pesar de que soy tímida, cuando entro en confianza hablo como verás mucho. Entonces, bueno, fue una infancia divertida. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.